Atento a lo que dice esta neuropsicóloga. Si tu hija de 3 años te dice que es una niña trans, te callas, la escuchas y la ayudas con su transición. ¿No estamos todos de acuerdo con eso? ¿No? Claro que sí. Y si un día me dice que es perro, lo ayudaré en su transición a ser un perro. Y si un día me dice que es jirafa mi bebé de 3 años, la ayudaré en su transición a ser jirafa, no sé con qué clase de tratamiento experimental hay hoy en día. Por favor, lo peor es que esta señora es una neuropsicóloga. Imagínense ustedes la clase de profesionales que están saliendo. Quieren normalizar ideales como que tener que callar y escuchar a un bebé de 3 años si desea hacer una transición de género. Pero ¿qué transición va a ser un bebé de 3 años si todavía no es nadie? Es un bebé de 3 años. No se ha convertido ni siquiera, no ha desarrollado sus ideas. ¿Qué clase de transición va a ser? Por favor, debemos de estar normalizando esa clase de ideas y seamos un poco más responsables, sobre todo estas profesionales que deberían estar mandando mensajes un poco más aterrizados a la ciencia y a la lógica.